La Catedral de Valencia acogió la misa por las víctimas del atentado del pasado domingo en Pakistán contra familias cristianas que celebraban la Pascua de Resurrección. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la misa en la que participaron decenas de cristianos pakistaníes refugiados en Valencia. Durante la humilía, el purpurado señaló que Dios clama por la sangre de tantos inocentes cuyas muertes no serán estériles. Dios, como ante Caín, clama por la muerte de sus hermanos a los que han asesinado. La sangre de los mártires cristianos es como una semilla. Una semilla fecunda, ya que en el sentir de la fe de la Iglesia y conforme a las palabras del Señor, nada supera la fertilidad evangelizadora del martirio. No serán estériles estas muertes. Serán fecundidad de vida, surgimiento de nueva vida, paz y esperanza. También se ofició por el eterno descanso de las víctimas de los atentados en Bruselas del 22 de marzo y se unió al ya previsto el mismo día a la misma hora por las víctimas del accidente de autobús de Tarragona. Las muestras de solidaridad se sucedieron a lo largo de todo el día en el que numerosas personas fueron colocando de forma espontánea en el exterior de la catedral velas, flores y oraciones escritas por la paz y mensajes de cercanía con las víctimas del atentado. Una iniciativa a la que se sumaron los cristianos paquistaníes que participaron en la celebración, en la que interpretaron un canto por la paz y al finalizar la Eucaristía fueron recibidos en la sacristía por el Cardenal. Gracias por ver el video.